¡Epa! Señoras y señores, tengo el honor de cantar con tu hierro ilustrado ¡Ahí! He venido esta vez a decirte que he soñado contigo una vez más Te veías como siempre tan linda tú mi amor, cuanto diera porque fuera realidad Pero mi vida solo es un mar de olvido, mi eterna compañera en la soledad, ay ve pobre pipe Yo no puedo rogarte que estés conmigo, tal vez esta canción te va a conquistar Es que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida Es que ya yo puedo sentir que tú eres el amor que vendría ¡Ay! Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, es que estoy temblando, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, es que estoy temblando, tócame Yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te han querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío, corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Déjame, solo darte un beso, déjame Ay, mírame, es que estoy temblando, tócame Tócame Ay, 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 mi amor Y ese es el cuatro mágico de mi compadre, Eduard ¡Venezuela! Como duele mi amor que no estés aquí Si hasta todo lo doy por oír tu voz Si supieras que a mi corazón las penas Lo han matado mi reina, no aguanto más Si tú quieres yo te regalo una estrella Por amarte te juro que cruzo el mar Ay, hombre En la luna ya eso buscaré tú ella, tú ella Nunca voy a rendirme, ya lo verás Es que ya yo puedo sentir que tú eres el amor que vendría Es que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida Ay, déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, es que estoy temblando, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, es que estoy temblando, tócame Yo sé que tú has tenido mil motivos Para decir que no te han querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío corazones Que van solitas por esta vida Dejemos ya la melancolía Déjame, solo darte un beso, déjame Ay, mírame, es que estoy temblando, tócame Ay, 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 mi amor Ey, viejo Rafa Gracias, hermano Qué placer cantar contigo